Yo quiero comentar brevemente la importancia grande que tiene la Defensoría del Pueblo en nuestro país y al mismo tiempo la gravedad que el nombramiento de Josué Gutiérrez en esta institución supone. En primer lugar hay que tomar en cuenta que la Defensoría del Pueblo a veces es percibida como una institución que no tiene ninguna importancia. Como la Defensoría del Pueblo no decide cosas, sino que tiene un rol más consultivo, a veces pensamos que no tiene mucho peso, pero eso es mentira. Una Defensoría del Pueblo en buenas manos podría ser muchísimo para defender la democracia en el Perú. Y un ejemplo de eso es lo que ocurrió con la Defensoría del Pueblo en los años 90, cuando estaba ahí el señor Walter Albán y cuando estaba ahí el señor Santisteban de Noriega. Yo tengo seguramente muchas discrepancias con estas personas en lo ideológico, pero son personas que hicieron un montón de cosas en la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, antiguamente las municipalidades cobraban arbitrios de manera arbitraria, no había ninguna fórmula definida para calcular el cómputo de los arbitrios. Y gracias a la Defensoría del Pueblo, a las denuncias que hizo, a las demandas que presentó, hoy en día los arbitrios tienen que calcularse sobre la base del costo del servicio que brinda la municipalidad. La Defensoría del Pueblo en buenas manos sirve para luchar contra la arbitrariedad en el país. José Gutiérrez, sin embargo, es una persona que no es idónea para este cargo. Una persona que ha sido cuestionada en su conducta, investigada por corrupción, y una persona cercana a Vladimir Serrón y a la agenda antidemocrática que él tiene. Peor aún, la Defensoría del Pueblo tiene un impacto muy grande en la configuración del sistema de justicia de nuestro país. Porque según lo que dice la Constitución, el Defensor del Pueblo forma parte y lidera la comisión que escoge a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia, a su vez, escoge y puede destituir a los jueces y fiscales. Este señor va a tener una importancia decisiva en quiénes van a ser jueces y fiscales en nuestro país. Por eso es que esta decisión es tan grave. Porque en vez de escoger al mejor candidato, se ha escogido a un candidato cuestionado que es aliado de Vladimir Serrón y que es aliado de sectores antidemocráticos. Todos los congresistas que han votado por José Gutiérrez nos deben una explicación. No es una explicación válida decir que sí o sí se tenía que escoger a cualquiera. Porque uno no escoge a cualquiera, uno escoge al mejor. Y nosotros tenemos que señalar también a los congresistas que dicen que son demócratas, que dicen que están en contra del comunismo, pero que en la práctica hacen pactos, aparentemente, con Vladimir Serrón y con Perú Libre. No nos dejemos engañar por las palabras. Nosotros conocemos a las personas por sus actos. Y en esta semana, los votos de los congresistas han revelado realmente quién ocupa qué posición en la política peruana.